Esta linda tarde aquí afuera del PJ, donde podemos decir que ya empezaron a entrar, ya empezaron a reunirse muchísima gente. Bueno, quiero, Intendente, que me diga qué significa este encuentro o reencuentro del PJ. Es un reencuentro, un reencuentro en el cual los compañeros militantes nos convocamos por primera vez para las elecciones del año que viene. Vamos a debate libre, que los compañeros expresen, que digan lo que los compañeros piensan de todo esto y cómo vamos a trabajar. Hay un encuentro acá, mañana va a haber un encuentro muy importante que va a conducir el compañero Axel Kicillof en Santa Clara, del mar, a 600 kilómetros de aquí, que lamentablemente no voy a poder ir, y el jueves nos vamos a encontrar en Mar del Plata en un encuentro del centro universitario, de los centros universitarios que hay en el país, en el cual la única finalidad es seguir trabajando y seguir demostrándole a la gente que nuestro interés máximo es trabajar, trabajar y trabajar, evitando aquellas cosas que no son gratas de la política y que se ven en este momento y que le hacen mal a la política y nos hacen mal a nosotros. Bueno, digo, seguramente en esto que decía el Intendente, ¿no? Bueno, se va a armar seguramente debate, se van a expresar, van a encontrar cosas que les preocupan, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, en primer lugar, siguiendo lo que dice el cura, ¿no? Este es un relanzamiento, una reinauguración del partido, con mucho esfuerzo que se han hecho arreglos de infraestructura en el partido, cada compañero ha aportado y ha trabajado mucho para dejar el partido en buenas condiciones. Así que es la primera vez que se abre porque estuvo 7, 8 meses en obra. Así que contentos con eso. Bueno, y en segundo lugar, es la preocupación en un marco muy complejo. Creemos que compañeros, compañeras, vecinos y comerciantes, porque acá hay militantes y hay gente que siempre se suma, tiene intenciones de participar. Hay incomodidad, tiene intenciones de participar porque necesitan contar lo que está pasando. Necesita escucharnos, escucharnos entre todos y recuperar algunos valores que en estos tiempos parecieran que no están de moda, como la solidaridad, la cooperación, valores que para el peronismo son importantes. Y nosotros acá en Salto, desde este pequeño lugar, queremos seguir teniendo la ciudad que tenemos, así que debatiremos los temas que son importantes para nuestra ciudad, para que Salto siga siendo un pueblo empujante, que es lo que es. ¿Creen, o no opinión, digo, creen que el PJ necesita este tipo de encuentro para que se vuelva como reacomodar o no? Necesita, más que reacomodar, necesita reencontrarse. Hay compañeros que yo estoy viendo acá adentro en este momento que hacía tiempo que no los veía. Entonces los compañeros están ávidos de saber qué es lo que pensamos nosotros y cómo pensamos. La situación, si bien Salto dicen que es una mosca en la leche, que Salto estaba bien, nosotros creemos que podría estar mucho mejor, pero la situación a nivel nacional y a nivel provincial deja mucho que desear y los parámetros están todos para abajo, llámese lácteos, llámese carne. Estamos batiendo el récord argentino con 40 kilos de carne, que nunca hubo desde el año 30. Estamos en consumo de 80 y de 80 estamos ahora en la mitad, en 40. Y estaremos más abajo porque la gente no puede comer. Hay una recesión, jubilados que están en una situación catastrófica y aparte golpeados y masacrados como estuvieron el otro día. Así que la situación da para que nosotros empecemos a trabajar y que trabajemos como nunca. ¿Qué expectativa tiene con respecto a lo que va a ser el gobierno nacional en el día de mañana domingo, cuando se dé esa conferencia de prensa donde van a hablar del presupuesto 2025? Ninguna va a dibujar números, va a mentir con los números como ha mentido hasta ahora. No conozco mucho de economía, pero en los números ha mentido siempre. Y va a seguir mintiendo y los parámetros se vienen cada vez más abajo y la gente cada vez está peor. Cosas que vos podías comprar, que nosotros podíamos comprar y que todos podían comprar, ahora no lo pueden comprar más. Cosas simples, cosas de la vida, cosas que necesita una familia para poder vivir normalmente. No tengo ninguna expectativa, aparte el novato del Congreso, va a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, va. Y ahí va a exponer lo que después ha hecho lo que se le da la gana. No nos han permitido, si hubiéramos hecho nosotros la mitad de lo que hace esta gente, nosotros hubiéramos estado en una situación en la boca de todo el mundo. A esta gente se le ha permitido todo lo que no se puede hacer, todo lo han permitido y no puede ser así. ¿A nivel electoral cree que lo pueden dar vuelta en las próximas elecciones? Yo no tengo dudas que trabajando con la seriedad que tenemos hasta este momento, no tengo dudas que lo podemos dar vuelta. No hay alternativa que pueda ser así. Nos tenemos que poner de acuerdo nosotros y tenemos que tener un diálogo. Cuando empezó ayer el diálogo con la ex-presidenta y seguirá mañana en Santa Clara del Mar, lo mejor es que lleguemos a un diálogo para que podamos estar todos juntos para poder triunfar. Es la única manera en el 2025 y por supuesto en el 2027. ¿Apuntan a Cristina Kirchner o más a Kicillof? No, yo no apuntaría a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es una estadista que está un poquito más allá de la situación actual. Yo creo que el candidato en este momento es Axel Kicillof, no tengo dudas que es el candidato. Por trabajo, por dignidad, por honestidad, por presencia, yo creo que es el candidato que en este momento merece conducir. Bueno, me imagino, Camilo, que compartís esta visión del intendente y hoy se va a hablar también de esto. Sí, sí, compartimos la visión y acá hay un montón de gente que piensa de una manera u otra. Lo que sí, yo creo que hay dos o tres cuestiones que hace que hoy hagamos esta reapertura. En primer lugar, y yo creo que es válido, siempre hacer una autocrítica, ¿no? Y yo creo que debe hacerse y la hemos hecho. En segundo lugar, la preocupación por una situación económica y también una situación que no es menor, que tiene que ver para mí con un nivel de ansiedad, de tensión social, de mucha angustia que uno lo ve, uno mira las redes sociales y demás, que me parece que la gente debería estar un poco mejor. Y después reencontrarnos, reencontrarnos para vernos. Nosotros, con algunos compañeros, nos vemos más seguido, pero bueno, acá está viniendo un montón de gente que por ahí uno no la ve, de las localidades y demás, y estaban pidiendo estas reuniones. Hoy va a arrancar el cura diciendo alguna palabra, pero todos los sábados va a estar abierto a partir de las cinco y media, así que invitamos a todos los que se quieran acercar. Nosotros proponemos trabajo, como dice el intendente siempre, trabajo, 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 pensar en un pueblo, pensar en un salto para que siga creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.